Y sean bienvenidos, aficionados de la comarca lacunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Club Santos sufre cuatro importantes bajas para el partido contra Xolos de Tijuana. Santos-Lacuna, equipo dirigido por Guillermo Almada, no contará con cuatro jugadores para el partido de la jornada 8 del torneo Apertura 2021 de la Liga MX contra Xolos de Tijuana, que se disputará en la cancha del Estadio Caliente ante el equipo de Robert Dante Siboldi. De acuerdo con información de Jorge Víctor García de Fox Sports, Santos no contará con Diego Valdés, Félix Torres y Fernando Gorriarán ante Xolos, debido a que disputarán partidos de selecciones este jueves y reportarán con el equipo en Seattle para la Leeds Cup a media semana. Por otro lado, el cuarto jugador en cuestión es el delantero mexicano Eduardo Aguirre, quien sufrió una lesión de esguince en el tobillo por lo que estará de baja de nueve a diez días, por lo que no jugará contra Xolos en la Leeds Cup y probablemente se pierda también el duelo de la fecha nueve contra el Atlético San Luis. Diego Valdés, Félix Torres y Fernando Gorriarán estarán volando para incorporarse con Arroba Club Santos en Seattle. Por otro lado, Alan Cervantes ya entrenó al parejo del grupo y podría estar en el once titular para enfrentar a Tijuana, aunque eso ya será decisión de Almada y su cuerpo técnico.